¡Familia Bella! ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en un jueves más. Tenemos una receta súper rica, saludable, muy sencilla de hacer para que tú la hagas en casa con las peques y obviamente con el esposo, con la esposa. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hacer un salmón con salsa de miel y mostaza y un salteado de espinaca. Súper sencillo, rico, fresco, saludable. ¿Ok? Vamos a comenzar. Vamos a preparar un aderezo. Vamos a utilizar dos cucharadas de mostaza, preferentemente Dijon, si te gustan los sabores fuertes, si no una mostaza convencional, la que encuentras en cualquier súper, está perfecto. Y le vamos a agregar una cucharadita de miel a esto. Le vamos a poner también un poco de sal y de pimienta y le vamos a agregar unas gotitas de limón. Todo esto lo vamos a mezclar perfectamente y esta preparación se lo vamos a colocar a nuestro aderezo. Es como una especie de marinada que nos va a ayudar a que el salmón tenga un sabor así súper perfumado. También le puedes agregar a esta receta un toque de jengibre. Va a ser bastante cítrico y perfumado. Aquí tengo un trozo de salmón. Tú eliges cuántas piezas necesitas. Como te digo, es muy sencillo de hacer. No vamos a utilizar horno, lo vamos a hacer en sartén. Y le vamos a colocar aquí nuestra preparación. Vamos a poner acá y esto nos va a dar, miren, una apariencia de ultra restaurante. Lo vamos a poner aquí, bien colocadito. Si quieres que los sabores se adapten mejor, pues hay que dejarlos aproximadamente, que será unos 20, 25 minutos. No hay que pasar el tiempo porque la acidez puede llegar a cocinar nuestro salmón. Entonces vamos a poner aquí un poco de aceite en nuestro sartén. Y lo que voy a hacer es colocar nuestro salmón siempre del lado panzóncito. Lo vamos a poner de esta parte, del lado panzón. No del lado de la piel, no del lado plano. Lo vamos a poner aquí. A ver, déjenme lo tomo con mucho cuidado. Y lo vamos a dejar. Y ya empezó el sonido de la cocina. Lo vamos a dejarse ya perfectamente hasta que solito se desprenda del sartén. Y después de eso es momento de darle vuelta. Mientras yo espero justamente a ese punto, nos vemos en la siguiente cápsula para contarte cómo terminamos nuestra receta. Familia Bella, estamos de regreso. Y déjenme decirle que estamos cocinando un delicioso salmón con salsa de mostaza y miel. Súper rico, saludable y muy sencillo de hacer. Lo que hicimos en la primera parte fue mezclar dos cucharadas de mostaza con una cucharada de miel. Le pusimos sal, pimienta, un poco de jugo de libón. Eso lo pusimos alrededor de nuestro trozo de salmón. Y después lo llevamos al sartén con un poco de aceite. Aquí en la cámara ya puedes ver, ya lo volteé. Siempre hay que colocar la pancita primero boca abajo y después lo volteamos. En caso de que tenga piel, pues tienes que esperar hasta que la piel esté bien, bien doradita para que obviamente lo podamos emplatar. Aquí mismo puse un poco de cebolla morada fileteada. Y ahora es momento de colocarle un poco de espinaca. Esto solamente son unos segundos que la vamos a dejar porque queremos que los sabores se integran y queremos que nuestra espinaca continúe con esa crocancia, que no quede aguada, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es dejarnos solamente unos pequeños segundos. Los vamos a voltear para que tenga los sabores del salmón. Ya se me está haciendo agua a la boca. Esto huele delicioso. Y pues bueno, lo que vamos a hacer es con el salmón, esperarse aproximadamente unos, ¿qué será? O sea, cinco minutos, cuatro minutos en el sartén. No toma más de ese tiempo para que no sobrecocines, a menos de que a ti te guste pues un salmón muy, muy, muy cocinado, ¿ok? Pero en cocina nosotros nos enseñan que siempre las proteínas tienen que tener su propio jugo y tenemos que respetar ahí la textura correcta, ¿ok? Entonces mira, ya cambió de textura nuestra espinaca. Es momento de emplatarlo. Le vamos a colocar aquí nuestra espinaca, bien coqueta, bien bonita. Ahora le vamos a colocar nuestro trozo de salmón. Ahí está, delicioso huele. Bien rico. Y le voy a poner todas las cebollitas que están caramelizadas con el mismo sabor y la miel y mostaza que teníamos. Le vamos a colocar unas bolitas de queso cabra en esta parte. Vamos a voltear aquí para que lo vayan viendo, para que tenga un contraste delicioso. Unas bolitas de cherry para decorar aquí nuestro plato. Y pues ya sabe, siempre hay que darle un mega, mega emplatado a los platillos porque obviamente pues de la vista nace el amor. Y le vamos a colocar aquí unos crocantes de arroz. Estos son bien sencillos. En el super vas y compras las hojitas de arroz, las pones a freír y listo. Ya tienes una decoración de un millón. Y pues bueno, yo soy Víctor Gutiérrez. Me puedes encontrar en Facebook y en Instagram como arroba chevíctorguts. Cualquier duda o pregunta estoy ahí para servirte. Nos vemos en la siguiente cápsula. Y pues bueno chicos, vamos por más. ¡Mañana!